¡Suscríbete! La verdad es que ya casi ni vengo. Pero de pequeña era uno de mis pasatiempos favoritos. Nadie sabe que estamos aquí, así que si eso pasara, Marcos tendría muchas, muchas veces las personas que más amamos se van, sin esperarlas. Tu papá debió haber venido con nosotros y nos contaba todo eso. ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Y Cata? Cata no estaba con ustedes. Y decidió quedarse. Bueno, en la caseta no está. Aquí la que está es Patricia. ¿Cómo que no? Sé que me estás esquivando. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué Valentina siempre me tiene que quitar todo lo que logro? ¿De qué tú hablas? En serio, logro algo en mi vida y me lo arrebata. ¡No! ¡No!